Bueno, pues agradecer a Santiago Castelao este trabajo tan espectacular. Ya no solo he hecho desde el punto de vista artístico, que bueno, pues tiene un componente altísimo, sino he hecho también desde el punto de vista sentimental con el corazón y sobre todo para dar un homenaje a lo que es nuestro patrimonio vivo más importante que hay en el Bierzo, que son nuestros castaños centenarios e incluso milenarios. Y bueno, pues lo queremos además hacer aquí en Montes de Baldueza agradeciendo pues esta sala de exposiciones, agradeciendo al alcalde Pedanio pues también su colaboración desde medio rural porque hay un soto de castaños aquí privilegiado también, que es el de Montes de Baldueza, que muchas portadas precisamente del monasterio son conocidas por esa frondosidad del soto que está detrás y nosotros el próximo año vamos a acometer la mejora de los accesos dentro de ese plan de recuperación de sotos. Hemos empezado por el de Villar, donde llevamos tres temporadas, vamos a continuar por el de Montes de Baldueza, seguiremos por el de Manzanedo y terminaremos seguramente con el de San Clemente. Y qué mejor que visualizar ese monumento tan importante con esta exposición espectacular donde tocamos muchísimos castaños del Bierzo y bueno, pues yo creo que ahora en lo que es la visita pues el propio autor nos va a comentar otra manera, yo voy a decirlo, de ver nuestros castaños, nuestros árboles monumentales, patrimoniales, más importantes que podemos tener y que muchas veces pues al ojo del berciano, como está acostumbrado a ellos, pues nos pasa desapercibido. A todos, en nombre de la Junta Vecinal, yo como pedanio, pues agradecerle al autor y al Santiago esta exposición y que la haya traído a Montes de Baldueza para nosotros es un auténtico boom, nos da un orgullo tenerlos aquí y gracias a él, a otras cosas así, al ayuntamiento, al medio rural, al concejalía de medio rural, pues podemos continuar de verdad con estas cosas, que estas cosas para nuestro pueblo y para el valle pues van a venir de maravilla. Mientras el mundo rural está siendo devorado, yo seguiré haciendo de telonero por estos parajes donde habitan estos hermanos del hombre que son los castaños. Cada uno de estos castaños que veis tendría que ser un templo porque el castaño ha alimentado a generaciones de nuestros antepasados. Con su madera se calentaron en los fríos inviernos y construyeron sus casas, sus escaños, sus puertas, sus ventanas, sus mesas y sus camas y las cunas para sus hijos y cuando tocaba dejar este mundo los féretros para sus cuerpos. El castaño es un árbol de supervivencia en el Bierzo, no solo para las personas sino también para la fauna, para la fauna silvestre e incluso para esa miel tan buena que tenemos en el Bierzo que se hace muchas veces de la flor de castaño. En esta exposición podéis ver incluso imágenes reproducidas de lo que hace la propia naturaleza con los castaños. Incluso podréis ver una bruja, un búho, un guardián del cementerio, unos pechos, una mano. Y he visto castaños en el Bierzo también que han sido ermitas, otros que han sido bodegas, otros que han sido gallineros, otros que tienen las patas de un gigante, incluso de leñeros y algunos incluso en estos meses del verano son precisamente para echar la partida, como podemos ver en alguna de las imágenes que podéis contemplar. Después, a lo largo del tiempo, la sabiduría popular, muy sutil en las descripciones sobre los temas de los castaños, decía, de este castañeiro fixeron un santo pa' iglesia e un cubeto pa' bodegueiro. Irmau son, un están a misa y o outro non. Y, por último, que vengáis a visitar esta exposición a Montes con cuidadiño por la carretera, porque la carretera es curva tras curva y lo importante es llegar, ver, disfrutar y luego, cuando tengáis un poco de tiempo, ir a contemplar estos castaños milenarios que algunos de ellos pasan incluso de los 16 metros de perímetro. Puede decirse que los más grandes de la península ibérica se encuentran aquí en el Bierzo. Y no solo eso, sino que el Bierzo es la segunda zona productora de castaña de España. Es decir, se ha exportado la castaña durante muchísimos años y se sigue haciendo. Por lo cual, es una cuestión para potenciar el mundo rural, potenciar el castaño y seguir con el castaño para adelante como en una procesión. Y, por último, deciros lo que he alguna vez más comentado, que el castaño es para el Bierzo un tesoro sumergido en una cultura que tiende a desaparecer en la memoria colectiva que todo lo diluye. Y, por ello, en nombre de nuestros antepasados, que vivieron emparentados con la naturaleza y que roturaron los campos y plantaron los árboles y con sus manos dieron de comer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hoy reposan sintiendo el latido de las estaciones sobre sus tumbas. Y en medio de la nada, donde el silencio pasa discreto y lo cubre todo, una simple hoja de castaño todavía los acaricia.